A ver qué pregunta la gente. ¿Se quedó con ganas de algo adentro de la casa? No, hice todo. A ver la siguiente. Arroba el ejército de Lam. ¿Qué consejo le darías a la Lucila de antes de entrar en la primera edición? Que modifique las formas. La principal. Los modales, cambiamos los modales. Claro. Arroba el ejército de Lam. ¿Por qué aclara siempre que es cero careta? ¿Sos re careta? Y porque me pasaba que quizás, por ejemplo, cuando se defendían en las últimas placas, Julieta, Romy y demás, que decían que no eran caretas, me pasaba que estaban con Camila, se sentía traicionada cuando ella... O sea, se sentía traicionada de Camila cuando la votaba, cuando la votaban ellas también. Entonces ellas querían una lealtad que digo, ¿qué hablas? Entonces me pasó que en mi relación con Camila, yo empiezo a acercarme a ella cuando le agarra el ataque de ansiedad, que posta que estaba muy mal, ¿eh? Entonces digo, che, pará, Nacho, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bañando? Le digo, no, dice, voy al baño, bueno, fíjate qué está haciendo. Me dice, está limpiando la casa. Le digo, bueno, le digo, ya era re tarde, todos durmiendo. Le digo, bueno, ancame que en un rato vengo, le digo, voy a hacerle unos mates. Y yo venía de todo mal, de las charlas esas, de no hablar, de no mirarme. Y dije, no, bueno, esto no soy yo. Entonces fui, le empecé a hacer unos mates, empezamos a hablar. Y, bueno, nada, ahí la empecé a conocer un poco más y demás. Después vino también la hermana, que ayudó mucho para la relación. Nos empezamos a conocer y yo se lo dije a la hermana y se lo dije a ella. Y es más, en esa charla, está en esa charla, donde yo le digo, yo a vos no te creo y nunca te creí en juego. Pero como persona creo que afuera nos vamos a llevar muy bien, le dije. Es buena mina, ¿no? Sí. Se nota que es buena mina. Por eso te digo, en Nadine no salió y por eso me considero cero careta. Porque yo se lo dije a la hermana y a ella. A ver la próxima. Arroba el ejército del AM. Pregunta para la Tora. ¿Por qué la pudo caretear con Alfa y no con la madre? A veces es más difícil. Porque con Alfa entendí que de afuera también era un personaje. Y mi mamá es mi mamá. Claro. Es más difícil. Y la conoce. Para mí es más difícil caretearla con un desconocido, que qué te importa, que con la mamá que tenés sentimientos. Es más fácil con el conocido. Hay una habitualidad con la mamá que no existe con nada. Porque no hay sentimientos. Claro. Perfecto. ¿Qué querías preguntar, Estefi? No sé si lo vas a querer responder. Pero, ¿llegaron a tener sexo con Nacho adentro de la casa? No. Nada. Porque a veces abajo de la sábana tal vez uno no ve. Ok. Bueno, acá tengo un amigo también que me pregunta por WhatsApp. Llegan las preguntas también. ¿Qué sintió ella al ser advertida por Nacho de que no quería tener sexo dentro de la casa y cómo manejabas tu deseo sexual? ¿Vos querías? No. De hecho, hay un montón de clips donde capaz que estamos jodiendo. Los dos tenemos muy en claro que era no ahí adentro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos mira todos los países, capaz. Pero vos dijiste que eras adicta al sexo en el tape. Sí, sí, sí. Mucha gente. Pero en lo que es... Eras una vercera. En lo que siempre conté de mí. El adicto no se puede frenar con más cámaras que haya. En lo que conté de mí, después de eso, y mismo conté en la casa de Gran Hermano, yo dije, hasta que la Phil Gimnasio cambiaron mi vida. O sea, mismo hasta en el casting. Claro. El tema de la adicción al sexo era una etapa de mi vida. Ah, lo fue en un pasado. Hasta hace más o menos cuatro años. Claro, hace cuatro años atrás. Si Nacho hubiera querido. Pero pará. Ahí está la edición también. Porque en el tape vos te vendías en este video. Como adicta al sexo. O sea, ya entraste como desenfrenada. Igual posta que afuera lo aclaré un montón de veces y dije que fue hace como cuatro años. Que, bueno, nada, después me pasaron cosas, gracias a Dios. Que, nada, que estoy bien y que ya me alejo un montón de cosas. Una pregunta reiterativa que estoy haciendo. ¿Saliste con Fedeval? ¿Eh? No, no, porque todos salieron con Fedeval. Es que estaba adentro con el tema de Fedeval o no. Estaba adentro. Estaba adentro. Estabaste porque estaba en la casa. No, pero antes por ahí. No, no sé. Dos adictos al sexo, digo, por ahí. ¿Delfi? No, yo le había preguntado si Nacho hubiera querido o vos hubieras estado ahí en la casa. No, no, porque los dos teníamos muy bien claro que no queríamos mostrar eso en Gran Hermano. Pero Nachito te soltaba la camisa. Sí, siempre estaba el coqueteteo. También tengo 28, tengo sentimientos. Cuando salgan los dos se van a matar. Seguramente. Escucha, ¿fue edición o estabas celosa de Julieta? No, ¿sabés que nunca estuve celosa de ella? Hay types tuyos mirando como cuando ellos se abrazan con Nacho y qué sé yo, que es tremendo. ¿Sabés lo que me pasó? Sí. Mucho, que esto fue real. Cuando yo entré a la segunda edición, Nacho estaba muy pegado a lo que era Romy y Juli. Sí, totalmente. Y yo no quería invadir ese espacio. Entonces, cuando estaban juntos, yo les dejaba ese espacio. Y jamás fue posta que realmente ningún celos. Juli podía pasar en tanga para ir al baño. Que a mí posta que... Miralo, hay unas miradas tuyas que son hermosas. No, no, no. Qué hermosas. Por ahí la edición y la música. Mirá que yo te digo que posta, ¿eh? Cuando soy celosa, soy celosa. ¿Sos celosa? Yo te digo, sí, yo soy celosa, pero yo te diría en qué situaciones podría llegar a ser o si alguna situación me llevó a dar celos adentro de la casa. O sea, que no me llevó a dar celos. Sí. Pero realmente nunca sentí celos por ella. Ok. Posta. Arroba el ejército de LAM. Pregunta para la Tora. Te preguntaban ahí recién qué le parece Camila. Si la tuvieras que describir. No, como persona me parece buena Mina. Me parece buena Mina, también sentimental. Está recontra jugando. Primero era con Alfa. Y ahora que estoy de afuera estoy viendo que juega mucho también en las cámaras sola. Entonces, sabía que no me confundí cuando después siempre juego. ¿Y por qué te molesta eso que juegue? No, no me molesta. Porque cuando hablás de ser careta, adentro de la casa no sé si es careta. Tampoco votarte eso. Yo por ahí soy íntima amiga tuya en la casa. Y te puedo votar porque creo que me podés llegar a ganar y yo la verdad quiero ganar. Y eso no me parece. El votarte no es una traición para mí. No, obvio que no. Porque si vamos a la traición son todos malos pibes porque se están votando entre ellos. Pero yo en mi juego, antes de que seamos tan pocos que sabemos que ya no podemos nombrar todos con todos. Obvio. Yo la verdad que podía ir con otras personas. Obvio. Eso lo tenemos recontra, en claro. Pero antes quizá vas a preferir otra cosa. No sé, no me gusta. Pero igual vos decís, la tengo clara, está re jugando como si fuera algo malo. Y sí. No, a mí me gusta. Es piola. Pero la gente también, viste que la gente se queja porque me dicen, ¿por qué no le hiciste la fulminante a Romy? Claro. Tengo ahí un montón de explicaciones igual de por qué no le hice la fulminante. Una ponemos pocos y va a caer en placa. Y la fulminante sirve si tenés una punta. Ejemplo, Nacho líder y me tiene que salvar a mí. Fulminante alquila. Obvio. La pensaste bien. En realidad no lo hiciste de buena. La pensaste, no te convenía. Obvio. Y después a la afuera te crucifica por las espontáneas, por la fulminante. Pero no te preocupes. Y después cuando salís, no, porque te sacan por eso. Mirá la Coti. Claro. Para mí me tiene una re jugada y la sacaron. ¿Vos creés que Romyna continúa estando porque está, digamos, se odiñó de la cocina y esto de limpiar y de cocinar? María, además ustedes se enfrentaron en un momento, en los últimos días, por la cocina. ¿Qué pasa con la cocina? No era la cocina, era el tema de la autoridad, de hago todo, yo. Y vos ahí te agarraste todo y empezaste a hacerle la comida delante. Sí, me gusta con los perros. Ella veía pasar las ollas, te quería matar, darte un sartenazo. Lo siento. Sí. Pero creés que eso es adueñarse, esa estrategia, porque, qué sé yo, el que te da de alimentar. Debe ser un lugar de comodidad. La llevan para mí, que son los dueños de la casa. Es una boludez que vuelve de nuevo con el queso rallado. Ahí hay un plazo de queso rallado. La del queso rallado es genial. Es buenísima, posta que es buenísima. Si vos le podés servir a 20 platos de frío, queso rallado y la bolsita, no necesita queso rallado. No, pero esa es la dueña de la heladera. No hables más de comida que ya me está mal. Ese es el tema. ¿Con quiénes de los que están adentro de la casa ahora sería amiga? Además de Nacho, obviamente. Con el primo y con Camila. ¿Cómo? Sí. Ah, Camila se dio. Arroba al ejército del AM. ¿Alguna más para ver, para la tora? Bueno, ¿qué piensas de Romina? Medio que ya lo describiste, ¿no? Sí, bueno, dejame terminar algo. ¿De la cocina? No, bueno, el tema de la autoridad, por ejemplo. ¿Vos sabés de los perros? También, por ejemplo, vení que hago yo, vení con mamá y se lo querés llevar también a la cama. Y tipo, no te confundas, los perros en la casa son de todos. Que vos lo hayas querido adoptar, que encima el perro sigue más a Nacho que a ella. Claro, esa es otra cosa. Hay que ver si él lo hizo como dueño también. Propiedad. Sí. ¿Qué es de ella? Porque se lo va a llevar. Porque ella cree que es la mamá, pero lo va a adoptar. Acá hay otra pregunta más. ¿Qué dar de comer? ¿Qué esto que lo otro? Y agarré y dije, no, yo, o sea, le dar de comer. ¿Por qué era tan tóxica y alejó a Nacho de Julieta? Yo no lo considero tóxica y Nacho nos alejó de Julieta. Sí, un poquito así, cuando vos entraste. Como vos dijiste, antes estaban muy juntos. Pero entró Dani también. Escucha, bombona, recién dijiste como muy al pasar que Camila tuvo un ataque de pánico. ¿Qué es lo que pasa con la salud mental ahí adentro? Bueno, en realidad fue más un ataque de ansiedad, que ahí, bueno, lo canalizó, fumándose casi todo el atado de cigarrillos, limpiando hasta no sé qué hora de la mañana, no durmiendo. O sea, realmente estaba muy pasada y obviamente fue a pedir psicólogo. Yo le dije, no vayas a ir sin pedir psicólogo. La última, la última, porque ya se tiene que ir la tora. ¿Vio el video de autosatisfacción de Nacho que salió en las redes hace un tiempo? No, no lo veas. No, y también le doy un ejemplo a la gente que estaría bueno que no lo difundan. ¿Sabés que existió? Me enteré algo de una foto, por algo de eso, pero... Sí, es su intimidad y aparte es un delito y aparte es pasado. Exactamente.